Música Todo empezó años atrás, cuando el mundo académico y literario se preparaba para celebrar el centenario del nacimiento de Franz Kafka, el 3 de julio de 1983. Yo no fui ajeno a esa fiebre kafkiana, por el contrario, decidí que había llegado la hora de cumplir una promesa o propósito que me había hecho en la juventud. Tratar de averiguar de dónde sacaba Kafka sus historias. ¿Quién es usted? Cosa de la cual nadie parecía tener la más mínima idea. Aunque no faltaban los que decían que obras como la metamorfosis eran reflejo de sus pesadillas y otros que aseguraban que habían sido esculpidas con el cincel de su imaginación. El enigma de los manuscritos es el resultado de una investigación que inicialmente tenía un propósito relativamente modesto, que era averiguar de dónde sacaba Kafka las historias. Eso era algo que no se sabía y empecé a buscar. Y rápidamente encontré que las historias de Kafka salían prácticamente todas de Crimen y Castigo. Descripción de una lucha, que fue lo primero que escribió, preparativos de boda en el campo, la condena, la metamorfosis, y muy especialmente el proceso, salían de la novela de Dostoyevsky. Prácticamente lo que hizo Kafka fue reescribir la obra Crimen y Castigo. Sí, el proceso es un palincesto porque todos los capítulos de principio a fin están escritos con base en capítulos de Crimen y Castigo. Kafka utilizó la técnica del palincesto porque a él interesaba contar una historia a partir de otra historia ya escrita. Y de esa manera él estaba narrando y ocultando al mismo tiempo su aventura con Felice Bauer, que es digamos una copia de la aventura de Dunia y Lujine en Crimen y Castigo. A ver, Kafka realmente vivió la literatura. O sea, él quiso hacer de su vida una obra literaria o una obra de arte, como pues aconsejaba Getty, pues que era lo máximo que podía lograr un artista era hacer de su vida una obra de arte. Entonces, Kafka lo que hizo fue que partió de la novela de Dostoyevsky y en el teatro de la vida él representó algunas de las historias de la novela de Dostoyevsky. Una vez que él vivía en la realidad esas historias, él las escribía utilizando los elementos de la novela que le dio el guión original. El proceso fue una novela que cuando Kafka se la entregó a Max Brodell, él se la regaló en 1920, estaba incompleta y desordenada. Cuando murió Kafka, más o menos seis meses después de la muerte de Kafka, Brodell la quiso publicar, pero se encontró con el problema de que la novela no se sabía cuál era el orden de los capítulos, porque Kafka había escrito los capítulos en sobre esa parte y sin numeración. Sin embargo, Kafka, como yo me di cuenta, cuando empecé a mirar cómo estaba construida, Kafka la construyó sistemáticamente a partir de la novela de Dostoyevsky. Por decir algo, los primeros capítulos de Crimen y Castigo le sirven a Kafka para ser los últimos capítulos del proceso. La segunda parte de Crimen y Castigo le sirve para ser la primera parte del proceso. Arranqué de nuevo con el primer capítulo del proceso y de inmediato me di cuenta de dónde lo había sacado Kafka. Era tan evidente que hasta me asusté. ¿Cómo era posible que no lo hubiera visto antes? Todas las escenas de la detención, lo que se dice todas, salían del tercer capítulo de la segunda parte de Crimen y Castigo. ¿Quién es usted? Entonces, uno mirando de dónde saca Kafka los capítulos, además, pues ya tiene una idea de en qué parte de la novela de Kafka van. Además, hay como una especie de ley de composición y es que todos los capítulos del proceso que salen de un mismo capítulo de Crimen y Castigo van juntos. Entonces, de esa manera uno puede armar fácilmente el rompecabezas. La estadística y la matemática, pues en general la matemática fue importante en el ordenamiento de la novela porque me permitieron encontrar, digamos, el método o el mapa que siguió Kafka para construir la obra. A ver, yo con la estadística lo que hice fue lo siguiente. Lo primero fue que me di cuenta de que la novela tenía tres partes. ¿Por qué? Porque la novela, digamos, que está dividida en tres partes en la medida en que cada parte sale de una parte distinta de Crimen y Castigo. Entonces, lo que la estadística me permitió fue, al ordenar las citas que, digamos, aparecen en la obra El Proceso de Dostoyevsky, entonces yo me di cuenta que todas las citas de un determinado capítulo salían de una misma parte de Crimen y Castigo. Entonces, eso me permitió ver, el capítulo uno sale de tal parte de Crimen y Castigo, el capítulo dos, y así sucesivamente. Entonces, yo me di cuenta de que la novela estaba escrita sistemáticamente, como a partir de un plano. Y ese plano fue el que me permitió reconstruir el ordenamiento de los capítulos. La novela estaba escrita sistemáticamente, como a partir de un plano.